¡Libertad! ¡Saltando conquista con libertad! ¡Libertad! ¡Vamos! ¿Dónde está el espíritu de Dios? ¡Libertad! ¡Somos libres, libres, somos! ¡Somos libres, libres, somos! ¡Vamos, díselo! ¡Somos soldados de Cristo! ¡Nuestra sala más poderosa! ¡Nada, nada temeré! ¡Nada, nada temeré! ¡Somos soldados de Cristo! ¡Nuestra sala más poderosa! ¡Nada, nada temeré! ¡Nada, nada temeré! Aunque vengan tempestades Aunque vengan luchas nuevas Nada temas, solo mi hermano Es fuerza a ti se va a liberar Es fuerza a ti se va a liberar Aunque vengan tempestades Aunque vengan luchas nuevas Nada temeré, no asumiré la mano Es fuerza a ti se va a liberar Es fuerza a ti se va a liberar Sí, Señor Es fuerza a ti se va a liberar No teman y desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Hasta el día de la eternidad Sí, Señor, es tu mano, Señor, es tu favor, Dios mío, que está aquí, en mi vida, en la vida de toda la iglesia, y en su nombre, gloria a Dios. Una guantacita para Cristo, y una guantacita para Cristo, y otra guantacita para Cristo, y un aso, a la Padre, adórale, 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 el que viene, el que viene a su Señor. Canto con Cristo con libertad Canto con Cristo con libertad Canto con Cristo con libertad Él es el amor Adorale, 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 adorale Con el Espíritu de Dios Ahí es mi vida Somos libres, libres somos Somos libres, libres somos Somos la gracia de Dios Somos soldados de Cristo Nuestra salva es poderosa Nada, nada temeré De nada, nada temeré Somos soldados de Cristo Nuestra salva es poderosa Nada, nada temeré Nada, nada temeré Que vengan aflicciones Que vengan tempestades Nada, nada temeré Hermano, es fuerza a ti se va bien Es fuerza a ti se va bien Así es iglesia de Dios Que vengan aflicciones Que vengan tempestades Si tenemos a nuestro Dios Que se llama Jesucristo Que se llama Jesucristo Que se llama Jesucristo Que se llama Jesucristo Es por eso yo le alabo Es por eso yo le alabo Nada, nada, nada me falta Porque tengo a mi Cristo Es por eso yo le alabo Es por eso yo le alabo Nada, nada me falta Porque tengo a mi Cristo Sí señor Así es iglesia de Dios Tenemos a un Cristo poderoso A un rey salvador Al rey de reyes Al señor de señores Tu padre, mi padre Es el más poderoso De toda la planeta Cuando lo creen Y a su nombre Y a su nombre Vamos, alabale al señor Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, gente, vamos de su felicidad, la vencida de la juventud en el Señor. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, 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 vive. Jesús Cristo vive en el que un padre y un. Él es mi cambio de vida, en el que el saco de las tribunas Es a su miguelas mirando mi vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, tu vida y su nombre. A lo valiente se le conoce, en medio de la batalla, al guerrero se le conoce, en medio de la lucha. Al valiente se le conoce, en medio de la batalla Al guerrero se le conoce, en medio de las luchas No te rindas guerrero, sigo a luchar No desmayes, mi hermano, siga adelante No te rindas guerrero, siga luchando No desmayes, mi hermano, siga adelante No te rindas guerrero, siga luchando Venga lo que venga, siga adelante Pase lo que pase, no debes sentirte Pase lo que pase, siga adelante Aunque vengan luchas y pruebas Siga adelante con Cristo Porque Jesucristo es el dueño de nuestra vida Porque dependemos de aquel Cristo que ha derramado su sangre por nuestros pecados Ponte mirada en el Señor Solamente en Él Tómate de sus manos del Padre Dios, yo soy tu pastor Canto, santos, santos Sí, Señor, Dios va a ser tu pastor, no va a ser tu guardada Y Dios, Señor, Él consagrará las peticiones de tu corazón Y a su nombre, y a su nombre Cristo, 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 Cristo A la valiente se le conoce, en medio de la batalla Díselo fuerte, levanta tu voz fuerte, fuerte, fuerte A la valiente se le conoce, en medio de la batalla Al guerrero se le conoce, en medio de las luchas No te rindas, no te rindas, guerrero Siga luchando, no desmayes, mi hermano Siga adelante, adelante No te rindas, guerrero Siga luchando, no desmayes, mi hermano Siga adelante Siga adelante, Señor Está prohibido rendirse El Señor está contigo No debes sentirte Venga lo que venga Siga adelante Pase lo que pase No debes sentirte Venga lo que venga Siga adelante Pase lo que pase Sigamos adelante Sigamos adelante En el Señor Prohibido rendirse Si el otro cae, el otro le levanta Cuando se está de acuerdo Unánime es en Cristo Amándonos como hermanos en Cristo Alábales al Señor Yo quiero invitarte Yo quiero invitarte Que tú si eres tu vista Que tú me entregues tu corazón al Señor Porque ciertamente Dios está buscando Adoradores que le adoren al Espíritu y en verdad No sé cómo tú quieres alabarte Pero agrádale al Señor No te rindas, guerrero Siga adelante Siga adelante No te rindas de nefro Siga luchando, no desmayes mi hermano Siga adelante, no hace lo que pase Siga adelante, no venga lo que venga Y no debes seguirte, no hace lo que pase No debes seguirte, no venga lo que venga Siga adelante No debes seguirte, no hace lo que pase Sé que el enemigo puede levantarse Pero el Señor, solamente con Cristo serás más que un vencedor Y es un hombre, y es un hombre No te rindas de reno, siga luchando No desmayes mi hermano Siga adelante, no te rindas de reno Siga luchando, no desmayes mi hermano Siga adelante Siga adelante, no hace lo que pase No debes seguirte, no venga lo que venga Siga adelante Siga adelante, no hace lo que pase No debes seguirte, no hace lo que venga Siga adelante, no hace lo que pase Siga adelante, no hace lo que pase No debes seguirte, no hace lo que venga Siga adelante, no hace lo que pase Pase lo que pase Dios está contigo Toma la armadura de Dios, que es la palabra de Dios Y es un hombre Y es un hombre Cristo está aquí Hay poder de Dios Cristo es grande y maravilloso En esta hora quiero invitarte Que tú le agradezco al Señor Que le digas palabras Que pueden comprobar el corazón de Dios Amor mi Señor Amor mi Señor Y no digas de esta manera Cantaré a tu nombre, oh artesino Cantaré todas tus maravillas Te alegraré y me regocijaré Cantaré a tu nombre, oh Dios Santo, Santo, Santo Amor mi Señor Amor mi Señor Santo, Santo Grande, grande, grande Así es mi Dios Así es tu Padre Él es grande Grande, grande es mi Jesús Maravilloso es su amor Santo, Santo eres tú Tu todopoderoso es el Señor Grande, grande, grande es mi Jesús El ingeniero El ingeniero El ingeniero Alfa y Omega Eres tú El ingeniero El ingeniero El ingeniero Alfa y Omega Eres tú El ingeniero El ingeniero El ingeniero Adórale al Señor Él está aquí Ay, vaya meca, el suero de mi vida Ciento, sueño, ciento, siente Así es mi Dios Grande, 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 grande Sube, 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 sube Sube, 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 sube Y no soy mi Dios A ti cantaré, Señor Tu nombre grande será, díselo, Señor Yo quiero, Señor, darte mi vida por completo Díselo, díselo, díselo Grande, grande es mi Jesús Díselo, tú eres grande, Padre Su amor Grande, grande es mi Jesús Maravilloso y su amor Santo, santo, eres tú Todo poderoso es el Señor Grande, grande es mi Jesús Maravilloso y su amor Santo, santo, eres tú Todo poderoso es el Señor Gloria al Padre, Gloria Y al Amado, Espíritu Santo Gloria al Padre, Gloria Y al Amado, Espíritu Santo Alfa y Omega, eres tú El que me era, el que me Alfa y Omega, eres tú El que me era, el que me Alfa y Omega, el primero y el último Así es el Señor Santo, 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 tres veces Santo es el Señor Santo, santo, es Jesús Dios dice Psicoús y mi corazón Padre, eres tú Joder, eres tú Padre, el que me fuerza es el mismo El alma, el alma que levanta mi cabeza, solamente en ti señora y tu enviado, en tus manos puse mi vida. Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale. Adórale, 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 adórale.